Ahí, dale, vamos para acá. No, 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 por favor, por favor, quiero aprovechar para llamar al amigo Nicolás Oviedo, que va a que suerte a cantar un tema, aplauso. Un aplauso, dale, por favor. Un aplauso para el amigo de ustedes, que son los dos. Y la pasión de propuesta, apuesta. Sí. No sé dónde decir ahí que vamos a tocar dos shows distintos, dos discos diferentes cada día, pero, no sé, este grupo por lo general se invoca. Así que vamos a... Vamos a cantarles de hoy el próximo día. ¡Gracias! ¡Gracias! Y no eres informal Que no testigo si tú no Y tu empresa onsidora Asílad Es verdad que goinga el pueblo va a poder Bienvenidos, pensé en un fin de dolor Con tus ríos, tus espagados, militos, bienes Con manos, costas de tu así, tu entrasas Sin sentido pronto, vayas, donde vayas Siempre habrá un granísimo mensaje Sin sentido pronto, vayas, donde vayas Sin sentido pronto, vayas, donde vayas Sin sentido pronto, vayas, donde vayas Sin sentido pronto, 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 vayas